más famosas o más conocidas a nivel mundial y que también tienen un impacto pues muy grande aquí en Colombia. Bueno, muy menos que todos estos empresarios de San Andrés, muy rico, el calorcito, en platita, qué envidia nosotros pues digamos que en este caso para ustedes que están en estos momentos allá disfrutando de ese paraíso terrenal y también pues me imagino que un poco afectados pues por todo este tema de la ola invernal, entonces pues agradecerles también pues como su participación y sabemos pues que no son momentos muy fáciles para estar digamos que conectados en estos momentos. A continuación les voy a compartir pantalla. Me confirma, sí, me porfa, cuando la estén mirando, cuando ya tengan la pantalla. Listo, Felipe. Listo, mil gracias. Entonces, bueno, como decía Jime, pues la idea es que en la sesión del día de hoy vamos a hablar un ratito sobre YouTube para las empresas como uno de los medios pues utilizados a nivel audiovisual por los empresarios estableciendo diferentes estrategias y como un canal pues más publicitario para tener impacto en sus ventas y en todos sus procesos organizacionales. Entonces, bueno, también me gustaría, no sé, conocer un poquito sobre ustedes. No sé si alguno de ustedes de los empresarios que estén hoy acompañándonos tiene un canal de YouTube activo. Me gustaría pronto escucharlo, si lo tiene, de hace cuánto lo tiene y cuál ha sido su experiencia con este canal. No sé si de pronto alguno quisiera participar de los que estén conectados. Pueden levantar la manito también si quieren, de los empresarios. Están hoy un poquito tímidos. Felipe, en el chat tenemos a Diving Fans, don Raúl. Dice, lo tengo y lo muevo, pero no me ha funcionado. Muy poco tráfico. Perfecto, bueno, perfecto. Igual es importante esas experiencias, ¿cierto? El tenerlo yo creo que ya significa un impulso bastante importante y eso hace pues que vayamos generando como cierta atracción. A continuación les voy a compartir un videíto, un videíto muy corto, que tiene una breve explicación de qué es lo que son las redes sociales, ¿cierto? Y cómo se podría entender más, pues, una red social y por qué, digamos, que llegamos hacia estos caminos de lo que se conocen como las plataformas de interacción. ¿Me confirmas, Jimé, si se escucha ahí bien? Sí, señor, perfecto. Diving, conectados en todo momento. ¿Pero sabes qué son las redes sociales? Es común pensar que Facebook, Twitter o Instagram son redes sociales, pero no lo son. Una red social es la unión de varias personas que actúan como nodos de comunicación y generan conexiones al compartir información. ¿Pero entonces qué son Facebook, Twitter o Instagram? Son plataformas digitales que facilitan que las conexiones y la información que se genera entre las personas de una red social se expandan, articulen y creen lazos de cooperación. Son estas plataformas en las que nos apoyamos desde el entorno digital para movilizar ideas, iniciativas e incluso articular acciones en pro de causas solidarias. Ya sabes que formas parte de una red social. Ahora aprovecha las plataformas sociales digitales para fortalecer tu red de amigos, compartir intereses y producir contenidos que la potencian. Bueno, entonces aquí como vieron en el videíto, una pequeña explicación de cómo es la, digamos que la arquitectura de una red social, ¿cierto? Y por qué digamos que tienen tanto impacto hoy en día en el mundo y cómo es que las empresas están utilizando como tal este beneficio para poder impactar dentro de sus mensajes y sus contenidos todo donde se quiere llegar, en este caso pues con los usuarios. En este caso específico, digamos que Facebook y YouTube actúa como otro de los canales para poder compartir contenido, en este caso de video, muy enfocado en los temas multimedia y lo que busca precisamente es poder impactar al mercado con los mensajes, pero a través de contenido muy visual. Bueno, estos son algunos de los beneficios de las redes sociales y digamos que aquí la idea es no profundizar mucho, sino hacer como un pequeño recorderiz, porque pues ya sabemos que las redes sociales tienen un impacto, ¿cierto? Han venido teniendo un impacto, ya ustedes tuvieron una sesión para hablar sobre Instagram y sobre las diferentes redes sociales que existen hoy en día y yo creo que a medida que vamos evolucionando y avanzando, pues se van a ir creando más redes sociales, ¿cierto? Cada vez más específicas de las redes sociales van a ser de nicho y cada una con un objetivo dentro de esa cadena que al final lo que busca es potenciar los mensajes y los contenidos que se empiezan a transmitir, en este caso desde las empresas que se están acompañando pues dentro de los programas. Aquí están digamos que los beneficios y como les decía la idea no profundizar mucho en esto, porque ustedes ya los han venido conociendo, profundizando, conocer que YouTube como otra de las redes o otro de los canales, pues así mismo va a tener estos beneficios dentro de su organización y así mismo como lo hacen las otras redes sociales, entendiendo su objetivo inicial y el enfoque que tiene, pues va a tener estos beneficios, ¿cierto? Dentro del público objetivo que ustedes ya tienen definido. Y aquí tenemos algunos de los objetivos, ¿cierto? Los objetivos principales dentro de lo que cada una de las estrategias en los diferentes perfiles, en los diferentes canales y esto hace parte de las estrategias generales de las organizaciones y en este caso de cada una de sus empresas, es tener unos objetivos específicos al momento de publicar, ¿cierto? Y al momento de lo que van ustedes a compartir como mensaje y estos son algunos de los principales objetivos que se tienen en las redes sociales. Nosotros obviamente lo estamos enfocando en lo que es el contenido audiovisual y entendiendo el valor que tiene el contenido audiovisual, porque sabemos que todo entra por los ojos, más que los mensajes, por eso las redes sociales se han volcado mucho el contenido de videos, de fotos, de historias y todo lo que al final llega de forma más simple, sencilla y que puede comunicar un mensaje de forma transparente, que le llegue a las personas sin necesidad de hacer mucho esfuerzo. Entonces, uno de los objetivos principales o varios de los objetivos que se tienen dentro de las redes es entretener a ese público, ¿cierto? Si yo entretengo al público, si yo lo cautivo con mis mensajes, con mi contenido, en este caso de video y lo que yo quiero transmitir, pues ahí ya estoy ganando, ahí yo ya estoy empezando a obtener y a captar como tal la atención de esos clientes o esos posibles clientes para poder llevar los mensajes como deberían llegar. Informar, y esto es muy importante, yo creo que esto es uno de los objetivos principales de todas las redes sociales, hoy en día esto se está convirtiendo en un canal fundamental para todo, para las elecciones presidenciales, para las noticias, para mover como tal la política de un país, desde ahí se está informando y desde ahí se está llegando la información de forma rápida por cualquier persona en cualquier parte del mundo. Eso es uno de los objetivos, digamos, que tienen todas las redes. No vender directamente, y esto es algo que se debería tratar dentro de cualquier estrategia, como dicen por ahí, no mostrar el hambre, uno siempre tratar, digamos que ser lo más transparente, lo más coherente con los mensajes, y al final, digamos que la venta o ese proceso transaccional va a llegar. Eso no es lo más importante, si uno transmite el valor como lo debería transmitir y llegando a las personas como debería llegar, la venta o ese proceso se va a dar de forma, digamos que indirecta, ¿cierto? No hay que presionar. Dirigir el tráfico, y esto es fundamental, yo creo que en todas las redes, en todos los perfiles, a menos de que ustedes tengan ya pues un perfil específico como tal de venta, pero al final es llevarlo a que hagan estas acciones, ¿cierto? O sea, los videos lo que nos permiten es captar la atención, es, digamos que empezar a entender, y con esto ya yo les voy a decir, venga y revise como tal mi portafolio, ¿cierto? O vaya directamente a revisar mis servicios, y con esto lo voy llevando a las acciones que yo quiero que haga. Conversar, ¿cierto? Fundamental dentro de los objetivos, esto tiene que ser una conversación, nada muy presionado, todo que fluya de forma simple y sencilla con el impacto que se espera. Algunos de los retos que se tienen en las redes sociales, y esto es fundamental entenderlo, ¿cierto? Las redes sociales son, digamos que cambiantes, constantes. Esto yo creería que como todo el mundo virtual, el mundo digital, el mundo de la tecnología, son de cambio muy rápidos, ¿cierto? Así mismo son las redes sociales, son de cambio rápidos, hay que adaptarse, digamos que con las modernizaciones que han venido, con los cambios de comportamiento, todo cada vez va a un ritmo que en estos momentos yo creo que hasta que es difícil de entender por todos nosotros, pero que hay que adaptarnos, ¿cierto? Hay que ajustarnos a esos cambios, y como tal pues las redes deberían de ajustarse a esos enfoques que se tienen. La falta de preparación es fundamental también, yo hago mucho lo civil con las tiendas presenciales, entonces háganse de cuenta que cuando uno abre un canal en redes sociales, en este caso por ejemplo cuando uno abre un canal en YouTube, pues es como un abrir la tienda, entonces si uno abre la tienda y no tiene nada, y las estanterías están vacías y de pronto está hasta un poquito sucio, pues uno dice, uy, ¿qué pasó acá? ¿cierto? Muchas veces pasa eso, entendiendo que por ejemplo hacer contenido audiovisual es demorado, es costoso, digamos que necesita pronto más tiempo que una foto, ¿cierto? O que un texto, en el caso pues digamos que puntual para hacer la comparación con otras redes sociales, como Facebook, Instagram o Twitter, que al final digamos que el mensaje se puede transmitir de forma más rápida, ¿cierto? En YouTube digamos que se requiere más tiempo, hay que tener más cuidado con los detalles, ajustar más cosas, se necesita edición, se necesita tener cuidado con los tiempos, entonces al final la preparación es muy importante, ¿cierto? Esto no es digamos que abrir por abrir o tener por tener y muchas veces los errores que cometemos más que todas las empresas es creyendo que es que tenemos que tener todas las redes y eso no es verdad, ¿cierto? Lo importante es uno estar pero saber estar, no simplemente estar, porque si no se nos convierte mucho en un tema de reputación y entonces cuando yo voy a ver y el canal pues tiene ese videíto y ese videíto es de hace dos años y de pronto el loguito no está actualizado y cuando uno va a ver los mensajes pues de pronto están un poquitico también obsoletos, entonces ahí es cuando uno empieza a jugar con un tema de reputación, ¿cierto? Y el cliente también empieza a ver como, bueno, vuelve el símil de la tienda, si yo entro y está en polvahito, no está mucha referencia, la disponibilidad de los productos no es muy buena y tampoco la atención permite que uno como que conozca más, pues al final no van a comprar, ¿cierto? Entonces al final el mensaje no se va a transmitir y lo que estoy generando es un mensaje negativo, por eso es muy importante uno tener una planeación y una preparación, ¿cierto? Dentro de lo que es, en este caso, el canal de YouTube. El deterioro en la reputación de la empresa, eso lo sabemos, al abrir nosotros, digamos que cualquier perfil, estamos abriendo las puertas pues a un mercado que es muy grande, ¿cierto? Para bien o para mal, pues estamos jugando como con cierta reputación de la marca. Porque al final pues estamos, digamos que abiertos a comentarios negativos, quejas, reclamos y toda esta información y por eso es muy importante, pues cuando yo voy a abrir estos perfiles, estos canales, pues estar atento a la información, ¿cierto? ¿Qué comentarios me están generando? ¿Qué preguntas me están haciendo? Para yo, digamos que poder resolver, estar siempre muy atento y casi que con la disponibilidad 24-7, ¿cierto? Entonces, digamos que son algunos como de los retos que se tienen. Estrategias, y eso es fundamental. La falta de estrategia, pues hace que no se tenga un norte, hace que se perda el foco, hace que yo esté posteando por postear, entonces montémosle un video que me pareció bonito, entonces montémoslo, independientemente de saber si eso va a generar un impacto, qué es lo que quiero, si es una venta, si es informar, si es posicionar la marca. Si yo no tengo una estrategia detrás, y digamos que esto es para este perfil, pero le sirve para cualquier otro de los perfiles, y yo creería que para cualquier proyecto que estén adelantando dentro de la empresa, la estrategia es fundamental, ¿cierto? La estrategia es lo que va a dar el polo a tierra, la planeación, las actividades, es ver cómo yo voy a empezar a aterrizar y a medir, digamos que cada una de las actividades o las acciones que se realicen, y voy a saber qué impacto van generando dentro de mis procesos y dentro de mi organización. No escuchar al cliente, y esto yo creo que es el error garrafal número uno que se podría cometer, y es que al final, pues nosotros estamos generando contenidos para los clientes, entonces si yo no lo escucho, si yo no lo entiendo, pues no voy a saber qué es lo que va a generar valor, ¿cierto? Yo no voy a saber cómo transmitir el mensaje, cuál va a ser el contenido que más impacto tiene, cuál es la forma de llegar, digamos que al cliente, y en específico pues a mi público objetivo, y con esto pues tener, digamos que ya un enfoque, un norte muchísimo más claro. Entonces, bueno, aquí tenemos pues algunos de los retos, ya hablamos pues, e hicimos una contextualización general de lo que son las redes sociales, los beneficios, los impactos, y ya vamos a profundizar un poquitico más en lo que es YouTube. Entonces, listo. YouTube nació de hace algunos añitos, específicamente al inicio de los años 2000, en el 2005, y surgió de unos empleados que trabajaban en PayPal. Estos empleados tuvieron un problema, digamos que empezaron a identificar unos retos puntuales en la industria, y fue que cuando intentaron compartir un video, era muy complicado hacerlo, digamos que en esa época no existían los servicios en la nube, no había pues digamos que estos, estas plataformas para transmitir información o archivos de gran tamaño, y esto se convirtió en un problema muy grande, no solo para ellos, pues sino para muchas personas, para muchas compañías, y empezó, digamos que a generarse como tal una idea, ¿cierto? Y esto, como todas las ideas o todos los procesos de innovación, pues surge con un reto, con una problemática, y así nació como tal el tema de YouTube, ¿cierto? Cómo empezaron a ellos a compartir a través de un servicio conocido pues de internet, en donde podían transmitir cualquier video, y lo único que tenían que hacer era crear perfiles para que la gente cargara los videos previamente, ya quedaban disponibles para todo el mundo, y esto pues digamos que así nació como tal este proyecto, este canal o este medio de transmisión, y en 2005, en febrero, fue creado, fue cargado el primer videíto, esto yo creo que es una noticia ya conocida por varios de ustedes, esto se volvió muy viral, muy famoso, porque fue el primer video que cargaron en YouTube, y en estos días pues hicieron como un aniversario, una recordación como tal de este videíto, ¿cierto? Sin conocer el impacto que iban a tener tiempo después, ¿cierto? Y ya pues digamos que para conocer como tal esas cifras, o como tal el impacto que tiene en estos momentos este medio de comunicación. Entonces ya, para pasar de aquí en 15 años, ¿cierto? En lo que han sido la evolución en 15 años de toda una trayectoria, de cómo este canal o este medio de comunicación se convirtió en uno de los más usados y más conocidos a nivel mundial, y cómo en estos momentos lo utilizan empresas a nivel mundial para transmitir mensajes comunicados, sacar videos promocionales, sacar digamos que ofertas exclusivas, han sacado un montón de temas específicos para este canal, específicos o exclusivos para este canal, logrando pues impactos que digamos que tiempo atrás no se iban a predecir. Entonces, hoy en día YouTube tiene 200 mil millones de usuarios mensuales en todo el mundo, datos del año pasado. Lo más probable es que estos datos ya hoy en día estén, digamos que un poquitico en aumento, entendiendo pues todos los temas que se vinieron a nivel mundial y la evolución que han tenido todos estos canales digitales a nivel mundial, pero ya empezamos a ver el impacto como tal que tiene esta red social en todo el mundo, ¿cierto? Estamos hablando de que está en todo el mundo, absolutamente en todo el mundo, sabe que YouTube sube o ha subido algún video a YouTube alguna vez en su vida o lo utiliza como medio de información, comunicación, aprendizaje, capacitación, lo utilizan para cualquier medio o objetivos que previamente identificamos nosotros dentro de lo que se conoce en las redes sociales. La segunda red más popular del mundo, ya lo habíamos mencionado, ya lo hemos dicho, no les estoy trayendo nada nuevo, es información que ustedes ya conocían, pero sí, información importante es que el 79% de los usuarios de Internet reconocen que sí tienen una cuenta en YouTube, ¿cierto? Eso quiere decir que no todo el mundo, pues estamos hablando de que es el 80%, casi todo el mundo, pero sí tiene cierta actividad, ¿cierto? He subido, he cargado o la utilizo como medio para, ¿cierto? Algunos de los objetivos, entretención, información, los que previamente, pues, digamos, de los que hemos hablado. Entonces, ya sabemos el impacto que tiene como tal la red social, ¿cierto? Y cómo, digamos, que esto impacta dentro de la sociedad y qué impacto puede tener para mi empresa empezar a transmitir mensajes a través de este canal, ¿cierto? Entendiendo como tal que aquí puedo llegar a muchísima gente, si sé enfocar mi estrategia, si tengo una planificación organizada, si tengo un contenido enfocado que pueda agregar valor y que al final, pues, se pueda utilizar dentro de mi estrategia organizacional, ¿cierto? Y se alinee con mi estrategia organizacional y que venga con el acompañamiento de todas mis áreas funcionales. YouTube habla tu idioma y esto es algo que también es uno de los canales que ha obtenido, digamos, que un impacto superior, digamos, que ha entendido que esto dejó de convertirse o de ser una barrera a nivel mundial y hoy en día se puede navegar en YouTube en 80 idiomas diferentes, ¿cierto? Esto cubre el 95% de la población de Internet. Es decir, aquí podemos hablar con todo el mundo, aquí está todo el mundo, ya sabemos que el idioma, que años atrás o que, digamos, que siempre ha sido una de las barreras fundamentales para hacer negocios, para transmitir mensajes, para comunicarme con mis clientes, en estos momentos ya no es, digamos, que una barrera para poder transmitir como tal los mensajes que yo quiero, ¿cierto? Aquí ya sabemos que existen funcionalidades, ya podemos comunicarnos en diferentes idiomas con tan solo un clic, por así decirlo, simplemente con tener un canal, con subir, con habilitar, digamos, que las funcionalidades necesarias, pero con esto ya podemos llegar a estas personas, ¿cierto? Lo que antes era un problema, una barrera, un reto para nuestras organizaciones, ya hoy en día lo estamos cubriendo, ¿cierto? Lo estamos traspasando y estamos pudiendo llegar como tal a estas empresas. YouTube por generación y aquí empezamos a delimitar un poquitico ese perfil y ver, digamos, que cuál es ese público que está llegando, cuál es ese público, digamos, que tiene un impacto como tal en la organización y dónde, digamos, que cómo podemos llegar a través de los mensajes en video, que es lo que yo quiero transmitir, cómo podemos llegar a ellos. Entonces, aquí vemos que al menos el 90%, por cierto, de los usuarios de Internet, en este caso, pues, en Estados Unidos, es entre 18 y 40 y 44 años. Entonces, aunque es un perfil, pues, muy grande, ya sabemos, pues, que es una población entre adultos, jóvenes, esos jóvenes, digamos, que adultos que apenas están comenzando su vida laboral, entonces aquí ya sabemos cómo empezar a llegar a estas personas, ¿cierto? Cada día se visualizan 100 mil millones de horas de video. Esto es diario, ¿cierto? Digamos que a fechas o corte del año pasado, es decir, esto es súper reciente y esto es, digamos, que lo que está pasando hoy en día en el mundo. O sea, esto es lo que se está viviendo hoy en día en cada una de las empresas, en los hogares, en los países, en las regiones, en los diferentes territorios a nivel mundial, pues, está consumiendo es contenido audiovisual. La gente busca YouTube para ver cómo reparar, para ver promociones, para ver videos exclusivos, para ver música. Lo está utilizando para absolutamente todo y se convirtió en uno, digamos, que los aliados número uno de jóvenes, adultos, mayores, de absolutamente todos, ¿cierto? Ya es más, llegaron, digamos, que a diferentes nichos que les tocó crear una propia plataforma para niños, entendiendo, pues, también que deben existir ciertos filtros para poder transmitir los mensajes. Entonces, digamos, que ese impacto que tienen a nivel mundial, todo ese mensaje, digamos, que esa propuesta de valor que tiene como tal este medio, pues, está llegando cada vez a más personas, ¿cierto? Y cada vez más personas lo están consumiendo. Estos son datos o cifras que se están retroalimentando todos los días. Entonces, lo más probable es que hoy en día ya no sean 100 mil millones, sino 200 mil o cifras parecidas y así vayamos en aumento, porque sabemos que estas, digamos, que estos canales cada vez tienen un impacto mucho mayor, ¿cierto? Dentro de la población y dentro del mercado, dentro de las personas. La importancia de YouTube para los negocios, y aquí ya empezamos a tocar temas importantes para ustedes, empresarios, y es que el 62% de las empresas utilizan YouTube como plataforma para publicar contenido. Estas son cifras que se retroalimentan o que se argumentan con toda la información que vimos previamente, ya sabemos que es la segunda más conocida, ya sabemos que hay muchísimos usuarios activos, de las que todas las personas a nivel mundial tienen que tenerlas en los dispositivos móviles. Y ahorita vamos a ver cifras de cuántas personas tienen descargadas la aplicación de YouTube y solo la de YouTube, sin hablar de YouTube Kids, YouTube Music o cosas por el estilo, sino solo la de YouTube, cuántas personas la tienen ni el impacto que tiene como tal esta red social, canal, medio, como lo quieran llamar, dentro del mercado al cual yo voy a llegar. Entonces ya sabemos que las empresas hoy en día la están utilizando como plataforma comercial, informativa, digamos que la están utilizando con un beneficio en común, pero entendiendo una estrategia detrás. Aquí vuelve y juega, ¿cierto? Como por ahí dicen los chistes, pues que ya se volvieron a mí es más ignorado que comercial en YouTube, ¿cierto? O publicidad en YouTube. Y hay que tener mucha claridad, es muy importante tener claridad sobre la estrategia del enfoque, qué es lo que agrega valor, porque si no esto se nos vuelve una realidad, ¿cierto? Deja de ser un chiste y en verdad es, uy, qué pereza otra vez este contenido, mira cómo es de invasivo y mira que pues cómo me está, digamos que entrando así de esta forma, digamos que como tan abrupta, ¿cierto? Por eso es importante uno cómo genera el valor. Ahorita más adelantico les muestro de pronto algún ejemplo de empresas que hacen algunos buenos ejercicios, buenas prácticas en sus mensajes, en cómo lo comunican, porque al final pues eso es lo que va a generar un impacto. Esto no quiere decir que con el primer video que subamos, digamos que le vamos a pegar o la vamos a estallar, como dicen por ahí, esto requiere tiempo y como yo creo que ustedes ya han conocido, han visto en talleres previos, se ha hablado sobre esto y es que estas estrategias es de constancia, esto es perseverancia, esto no es que hoy subí un video y ya me volví famoso y mira esto como se volvió en un trending topic en un momentico y empezó a generar cierta atracción y empezó a generar como cierto impacto dentro de mi mercado, esto no es tan fácil, esto es, hay que estar subiendo, hay que estar mejorando, hay que estar midiendo, medir es importantísimo, qué impacto tuvo, lo que ahorita nos decía por ejemplo la empresa, una de las empresas participantes, no se ha tenido impacto y esto es normal, ¿cierto? Nosotros cuando comenzamos nos íbamos a subir dos, tres videos y ya vamos a generar 100.000 ventas, ¿cierto? Esto no, esto es de constancia, de perseverancia, me imagino que cuando establecen sus estrategias de marketing digital, cuando hablaron sobre temas de redes sociales, pues se ha hablado sobre esto, esto no es de resultados inmediatos, sino que requiere tiempo, requiere estructura, planeación, un buen trabajo, medir, gestionar y al final tomar acciones de mejora. Si nos ponemos a ver lo que era, en este caso puntual, por ejemplo la empresa YouTube y este medio, hace unos años a lo que es hoy en día, pues ha cambiado muchísimo, lo vimos con los temas de las funcionalidades del idioma, pues cómo digamos que lograron ayudar a las empresas con esta problemática y eso lo hicieron pues precisamente entendiendo como tal esas necesidades. Algo muy similar nos toca hacer a nosotros como empresarios y como empresas al entender como tal a nuestro público objetivo y a nuestros clientes, porque a través de eso, pues es que yo puedo ofrecerles contenido de valor, ¿cierto? No al revés, si yo no sé ellos qué es lo que quieren, qué necesitan, qué requieren, cuál es el momento, algo que es muy importante en las redes sociales y en cualquier estrategia digital es que se puede medir cualquier cosa, saber cuál es el horario específico para publicar, uno los vídeos no los está viendo constantemente, ¿cierto? Hay ciertos horarios donde uno está, digamos, que más conectado como tal a las redes sociales y hay momentos específicos, uno de pronto en la noche, antes de dormirse, unos videítos, los fines de semana de pronto musiquita, cosas por el estilo, ¿cierto? Y empieza uno a jugar, digamos, que como con cierta información, a través de esa información, pues yo empiezo a ajustar y a estructurar mis estrategias. Entonces, al final, pues, a través de eso es que yo puedo obtener un impacto. Los usuarios prefieren dispositivos móviles, ¿cierto? Y esto yo creo que es algo, tampoco debe ser muy nuevo para ustedes y debe ser información que ya también se ha venido viendo, midiendo y entendiendo, porque sabemos que a la gente le gusta mucho la movilidad y la practicidad, ¿cierto? Las tablets, los smartphones, ya somos de celular, ¿cierto? Yo creo que ya absolutamente todos, ya hacemos las transacciones bancarias, ya pedimos el Uber, pedimos taxis, ya todo lo hacemos completamente por celular. Ya empezó hasta a desplazar hasta los computadores en cierto momento, ¿cierto? Ya está una vez en las reuniones hasta por el celular y sin mucha complicación y eso te permite también tener cierta flexibilidad en tu movilidad. Entonces, ya se convirtió, digamos, en una herramienta para cualquier cosa, ¿cierto? Y en este caso, pues, la entretención, la información, pues, también se convirtió en uno de los objetivos principales. Entonces, aquí empezamos a ver el impacto que tiene, pues, esta red social en el día a día, ¿cierto? Cuando estamos hablando de dispositivos móviles y de que yo tengo esto en mi celular, es porque lo cargo todos los días casi que 24-7, ¿cierto? De pronto, algunos hasta se sienten identificados porque sabemos que en muchos momentos estamos trabajando fines de semana, estamos hasta en las noches conectados o desde muy temprano y el primer aliado es el celular. Entonces, esto también se convierte, digamos, en una de las formas de llegar o de transmitir los mensajes de forma muy efectiva, ¿cierto? Y en cualquier momento, si yo estoy en las aplicaciones de mis usuarios y de mis clientes, pues, ahí voy a llegar, ¿cierto? Ellos de pronto no van a bajar mi aplicación y aquí empiezan a jugar algunos temas que se han revisado, ¿cierto? No sé si de pronto sea necesario que todas las empresas a nivel mundial y de cualquier sector y de cualquier tamaño no saquen un aplicativo móvil porque yo no sé uno cuántas aplicaciones uno descargue, pero uno sí descarga unas específicas y yo creo que YouTube es una de esas, ¿cierto? Aquí los datos me lo dicen, no se los estoy diciendo yo. Aquí son datos reales. Yo creo que esto tampoco necesitará mucha verificación. Si revisamos ahorita los celulares de cada uno de ustedes, lo más probable es que la gran mayoría y si estoy casi seguro que más del 70% tiene YouTube descargado en el celular, entonces, aquí vamos a estar, ¿cierto? Aquí, si yo transmito mensajes a través de este canal, sé que va a estar en el día a día de mis usuarios, de mis clientes y ojo que también es muy importante, de los posibles clientes que de pronto hoy en día no conozco o que de pronto hoy en día creo que no les puedo llegar. Ya vimos el tema de la barrera de idioma. Ya hemos visto que los temas digitales pues nos quitan barreras geográficas. Entonces, ya viene la pregunta es ¿por qué no estoy llegando a mercados internacionales? ¿Cierto? Y son preguntas que también les dejo a ustedes el día de hoy, empresarios. Ya tenemos los medios, YouTube, hasta el día de hoy y que yo conozca no tiene ningún costo de afiliación. Entonces, digamos que ahí está disponible. ¿Cierto? Vuelve y juega con el mensaje. No es estar por estar, sino saber estar. Al final yo no quiero es que salgan de aquí a crear todos canales en YouTube y a poner sus logos y todo el cuento, sino es planteen estrategias. ¿Cierto? Y de pronto hacerse esa pregunta interna pues yo ¿por qué no he llegado? No sé, a Estados Unidos o hasta el mismo Centroamérica, ¿cierto? No me tengo que ir tan lejos. ¿Por qué no he llegado o también a mercados más lejos, ¿cierto? ¿Por qué no al mercado asiático? Entendiendo que ya no tengo la barrera del idioma y puedo montar videos en español que me traducen en mandarín y que pueden llegar a China fácilmente. Entonces aquí yo ya empiezo a jugar de pronto como con estrategias que me pueden servir. No ya, ¿cierto? No ahorita, pues digamos que ahorita en diciembre sabemos que entra otra temporada. Ahorita en la isla, pues me imagino que empieza todo el tema de turismo fuerte. Entonces, por ejemplo, las empresas de turismo van a estar, digamos que, con su actividad comercial, digamos que en auge o en pico. Entonces es entendible, ¿cierto? Sabemos pues que esto no va a ser para allá, pero sí para que lo piensen de pronto en un corto, mediano plazo y que empiecen a revisar posibilidades de llegar a mercados internacionales. Esta es una de las estrategias, no es la única, pero puede ser, ¿cierto? A través de los mensajes audiovisuales y de pronto ni siquiera necesariamente necesito palabras, a través de los videos yo puedo llegar y transmitir los mensajes de manera efectiva, ¿cierto? Ni siquiera necesariamente pues tengo que tener el traductor. Entonces es empezar a pensar en estas estrategias hasta un poco ambiciosas, pero que son posibles y que pronto podemos empezar a establecer estrategias de comercio internacional o llegar a mercados que de pronto inicialmente ni siquiera teníamos pensados que podíamos llegar. Descubriendo nuevos servicios y productos y esto es importantísimo, yo creo que este es otro de los pilares fundamentales del por qué las empresas pues deberían de tener habilitado o activo un canal en YouTube y es que el 90% de los usuarios o del mercado reconoce descubrir marcas y productos en YouTube, ¿cierto? Esto es algo que yo creo que no es muy nuevo, ya sabemos que muchas de las personas utilizan esta red social para aprender a hacer cosas, ¿cierto? O aprender a deparar o recorrer o decoración, a capacitarnos, ¿cierto? Yo creo que esto ya se convirtió en algo yo miro en YouTube y ya aprendo, ¿cierto? Casi que aquí nos volvimos todos electricistas viendo YouTube. Estoy de pronto exagerando un poquito, pero al final esto se convirtió ya en un día a día, ¿cierto? Pero ya, bueno, si yo no sé hacer tal cosa pues coloco YouTube y listo. Si no hace frijoles pues YouTube me enseña a hacer frijoles y listo. Y esto ya se nos convirtió en algo muy frecuente, ¿cierto? Ya estamos utilizando mucho YouTube. Es como otra herramienta más. Entonces, al ser esto otra herramienta más pues son herramientas a las cuales uno empieza como a escuchar, ¿cierto? Entonces, si a ustedes dicen ve, yo hago los frijoles con frijoles de tal marca pues vos decís uy, pues bacano. Pues ya estas, mira cómo se ven que quedan de ricos pues yo voy a comprar los frijoles marca tal porque pues digamos que aquí de pronto me quedan igual de sabrosos o estoy casi seguro que me van a quedar igual de sabrosos. Y así lo mismo con los carros y arreglo una lo que habíamos dicho con una chapa. Entonces, mira la chapa marca tal que está muy bien excelente. Y yo creo que esto nos sirve para diferentes sectores, para diferentes servicios, para diferentes productos y empieza a tomar más valor, ¿cierto? Todo lo que empezamos a argumentar, a hacer, a estructurar con los mensajes que vuelve y juega debería yo de empezar a transmitir, ¿cierto? Dependiendo de la estrategia y los objetivos que yo tenga. Porque una cosa es que yo diga en YouTube sí, yo soy el mejor haciendo uvas, ¿cierto? Yo tengo las mejores uvas que existen en Colombia y te las voy a dar a tu casa de la mejor forma y cuando yo hago el perfil en Facebook no hace uvas sino que hace jugo de naranja. Entonces cuando un día es como si haces uvas o jugo de naranja antes que se esté enredo tan bravo. Entonces es la importancia de la coherencia, ¿cierto? O sea, mantener siempre una coherencia. Lo que yo transmito en un lado pues tratar de transmitirlo en el otro de forma pues digamos que muy transparente, muy lineal, muy directa para que yo no me desenfoque, ¿cierto? Y no vaya a perder uy, como así no les entendí la última vez uy, mejor no dejémoslo de seguir, ¿cierto? Sino que al final pues como tal tener una coherencia en los mensajes. Videos subidos al día de YouTube vuelve y juega esto es información pues muy reciente el año pasado corte el año pasado lo más probable es que de pronto algunas de estas hífas se hayan cambiado un poco pero no estaremos pues como muy lejanos 500 horas de video se suben a YouTube cada minuto cada minuto es decir en estos 60 minuticos que estamos acá hagan la cuenta más o menos cuántas horas han subido en YouTube en video y aquí está su competencia aquí está la competencia de su competencia y aquí está lo más importante su mercado ¿cierto? aquí están sus clientes aquí están sus usuarios entonces ojo porque ya hay empresas que lo están haciendo y no estoy hablando solamente de Colombia no estoy hablando de la isla no estoy hablando ni de Medellín ni de Bogotá no estoy hablando ni siquiera a nivel nacional yo estoy hablando a nivel mundial ¿cierto? entonces ya sabemos ahí están sus usuarios ahí está su mercado ahí está su competencia también entonces ojo muy precavidos muy juiciosos muy organizados porque al final a través de este medio podemos llegar a público que de pronto ni siquiera teníamos identificado ahí les dejo ese mensaje pero bueno ya ustedes me van a decir listo Felipe muy bueno has hablado muy sabroso mucha información pero ¿cómo comenzamos? y esta yo creo que es la pregunta del millón muy importante para ustedes el día de hoy ya como cierre pues la idea es dejarles como algunos tips ¿cierto? que les quede como alguna información de valor para que de pronto tomen nota igual se les van a compartir esta presentación en las memorias para que las tengan ustedes como herramienta útil de información no les estoy trayendo nada nuevo yo creo que si no se las han visto en esta información previamente pues es cuestión de que investiguen un poquitico en internet la encontrarán pero aquí yo ya hice el trabajo por ustedes entonces nosotros se las entregamos para que igual la utilicen ¿cierto? que no se les quede ahí dentro del escritorio que no se les quede en la bandeja de entrada sino que al final pues la podamos utilizar ¿cierto? que eso es como lo más importante entonces empecemos el video es un formato caro eso es innegable y empezamos con esa premisa porque es importante ¿cierto? sabemos que que yo creo que todos los canales o de todos los medios que existen hoy en día YouTube puede ser el más costoso en cuanto a la fabricación del contenido ¿cierto? porque es demoradito porque se necesita el software de edición que como hago esto casi que uno le toca volverse un experto en esto y ahí vuelve y juega y yo creo que nos vuelve como en contra o a favor y es que nos toca a través de YouTube volvernos expertos casi que en edición a menos de que tengamos pues nuestra persona experta en diseño y que ya de pronto digamos que contemos con ese contenido pues sabemos que esto es un proceso que es demorado que es costoso que requiere tiempo y que requiere ciertas habilidades ¿cierto? esto no es digamos que algo sencillo no es digamos que imposible hacer sabemos que los celulares sacan muy buenos videos hay campañas que se hacen con celular YouTube nos ha enseñado como nosotros podemos establecer estrategias con ediciones de video de celular gratuitas ¿cierto? yo puedo sacar con los últimos celulares no tiene que ser el último iPhone pues puede ser cualquiera de los smartphones hoy en día que tienen video sacar mi video YouTube no tiene restricciones ojalá pues que sea un video de buena calidad en cuanto a sonido pero por eso existen digamos que estos programas de edición en los cuales me ayuda pues digamos que también son hasta muy intuitivos nos ayudan con eso entonces aunque es algo costoso digamos que requiere tiempo no es algo que es imposible ¿cierto? entonces digamos que el mensaje que también les quiero traer esto no es una estrategia que es solo para Alpina para Coca-Cola para Google no, no ni más faltaba esto es para cualquiera de nosotros ya hemos visto los casos en cuántas personas nos volvieron famosos por salir en YouTube por si no lo sabían Justin Bieber salió por grabándose en YouTube y por eso se volvió famoso hoy en día es estrella mundial y ese es uno de los N.000 casos que existen las empresas los han utilizado para 30.000 cosas se llegó a hoy en día utilizar el término YouTuber ¿cierto? que son las personas que transmiten mensajes por YouTube y se convierte en esto digamos que los videos iniciales son videos de celular son videos caseros como los llaman entonces al final pues estos son como los mensajes que traemos ¿cierto? o sea aunque es importante uno generar contenido buen contenido buen video sin sonidos de fondo digamos que tenga una buena calidad para que el mensaje se pueda transmitir de forma efectiva esto no es que sea digamos que algo imposible a alcanzar ¿cierto? con las herramientas que existen hoy en día se puede lograr como tal este objetivo temas puntuales y es algo pues que he venido como repitiendo durante la charla y es contenido pertinente ¿cierto? eso es importantísimo entonces que el contenido pues que nos plantean tiene que ser relacionado con los temas digamos que yo estoy ofreciendo ¿cierto? desde mi propuesta de valor desde mis mensajes y desde al final casi que mi razón social marca integrada y esto digamos que es fundamental dentro de cualquier estrategia y es que esto digamos que el mensaje que se transmita o las acciones digamos que se estén realizando dentro de mi estrategia de marketing digital dentro de mi estrategia organizacional dentro de mis lineamientos organizacionales estén todos integrados y articulados y estos tengan una coherencia en el mensaje porque al final si no son acciones aisladas y al yo hacer acciones aisladas pues estoy sin enfoque sin un norte sin un rumbo y al final estoy haciendo cosas por hacer entonces publiquemos un videito por publicar y entonces dentro de tres meses pues publico otro sin un hilo conductor y sin y sin un mensaje claro y sin una acción que yo quiera que hagan clara entonces el impacto que voy a tener pues lo más probable es que no sea el esperado colaboraciones puntuales y patrocinios y esto pues digamos que es ya temas muy de alianzas de buscar pues ya temas como muy puntuales ¿cierto? que yo pueda revisar pues si yo dentro de mi cadena me complemento con otra empresa que realiza un producto un servicio complementario el mío pues muy bueno poder establecer estrategias conjuntas ¿cierto? o estrategias de alianza y ahí empezamos a jugar con temas también que se que se trabajan desde las cadenas de valor desde los temas de clúster y de cómo nosotros pues a través del trabajo colaborativo si nos unificamos digamos que como sector como industria y como tejido empresarial nacional pues podemos lograr muchísimos mejores resultados ¿cierto? y esto digamos que que es un puntico pues ahí adicional pero que termina de argumentar y que se termina de relacionar pues con todas las teorías de ecosistemas de ciencias tecnología innovación de temas de clúster y de todos los temas pues como tal de agrupación que no son alejados a los mundos digitales ¿cierto? y en este caso pues puntual a los temas de YouTube muy importante porque también pues digamos que para saber qué comenzar pues tengo que saber pues qué debo responder y acá yo les traigo antes de que cerremos porque ya sé que estamos pues como a punto de cerrar también les quiero mostrar pues como un videíto de buenas prácticas de lo que es una empresa en temas de YouTube y cómo lanzaron pues como tal una campaña pero entonces les quería dejar este ejercicio para que lo hagan todos cuando tengan su tiempo cuando revisen el fin de semana ojalá antes de que se acabe el año pero identificar un objetivo ¿cierto? ojalá pues en este caso específico para el tema de YouTube para las empresas pues que estén considerando dentro de sus planes o dentro de sus estrategias crear un canal o actualizar su canal o potenciar el canal que tienen hoy en día pues definir un objetivo ¿cierto? al definir un objetivo van a tener muchísima claridad de hacia dónde pueden ir ¿cierto? pero además de saber hacia dónde van a ir pues poder medirlo porque si uno no sabe hacia dónde va pues cuál es el resultado que espera obtener va a ser muy difícil uno hacer un proceso de medición entonces uno va a saber qué medir ¿cierto? entonces bueno ¿hacia dónde vas? no sé pues quiero mil millones perdón mil millones ¿y eso cómo va a ser? pues no ni idea ¿y en cuánto tiempo? ni idea entonces no sabemos si mañana si nos ganamos un peso eso nos va a servir o no nos va a servir ¿cierto? entonces digamos que es muy importante no establecer objetivos en este caso por ejemplo para la creación de un canal de YouTube ¿cierto? para la creación en este caso pues del perfil de YouTube definir un objetivo y esta es una metodología que es creo yo pues que es nada pues muy nada compleja son los objetivos SMART ¿cierto? la metodología SMART que lo que busca es que las empresas antes de realizar cualquier acción cualquier lanzarse en cualquier proyecto o digamos que al momento de establecer estrategias pues que definan objetivos ¿cierto? pero objetivos SMART quiere decir que sean objetivos específicos que sean objetivos medibles alcanzables realistas y que tengan un tiempo ¿cierto? que tengan un tiempo específico y que con este tiempo pues yo ya sepa que si en las acciones que estoy haciendo voy bien o voy mal ¿cierto? ahí es que yo puedo medir y puedo empezar a gestionar y puedo realizar acciones de mejora que me ubiquen dentro de ese proceso dentro de esas acciones y poder lograr los objetivos que me estoy planteando entonces al final este es como el ejercicio que yo quisiera que ustedes hicieran empresarios que ustedes quedaran digamos que como con esa tareita una tareita pues como muy mental pero que ustedes la realicen muy juiciosos aquí por ejemplo hay un ejemplo que en este caso pues está enfocado en redes sociales puede servirnos para el canal de YouTube para lo que estemos planteando y es aumentar por cuatro el alcance en las redes sociales para el 2020 que potencia el posicionamiento de la marca entre personas afines a nuestro público objetivo en la ciudad de Medellín estos son ejemplos de objetivos es más si me entienden al final responden estas tres preguntas cierto que cuánto quieres conseguir cómo con qué lo vas a medir cuándo cuándo necesitas alcanzarlo y aquí es como yo empiezo a aterrizar como tal esa definición de esos objetivos y esto nos va a servir mucho porque con esto es que arrancamos eso sí no nos vamos a colocar un objetivo muy grande cierto nosotros allá pues empresarios que apenas estamos arrancando digamos que en el mundo digital vamos a crear nuestro primer canal no tenemos de pronto muchas herramientas así pues como la super cámara así muy sofisticada pero si tenemos un buen celular cierto y tenemos ya nuestro programa ahí gratuito de edición de video y vamos a arrancar digamos que como tal en el proceso entonces pues no vamos a arrancar digamos que con objetivos queremos llegar al millón de usuarios antes de que se acabe el 2020 porque pues sabemos que eso va a ser inalcanzable cierto por eso es importante tener como tal estas variables del objetivo smart y poder saber que eso es realmente alcanzable cierto porque así yo me voy a estar retando eso sí que sea también retador no un objetivo como si quiero llegar a 10 seguidores de aquí al 2025 bueno pues hermano yo creo que eso digamos que no es tan retador cierto ese objetivo pues digamos que qué tan grande va a ser pues digamos que de acuerdo pues a la estrategia que ustedes se planteen entonces bueno aquí les quería mostrar este videíto yo creo que aquí ya lo tengo cargado si me regalan un minuto ya se los muestro para ir cerrando agradecerles de verdad a todas las empresas que nos acompañaron el día de hoy a todas las personas pues que nos acompañaron en esta charlita de verdad pues que fue preparada digamos que con mucho cariño y con mucha responsabilidad para ustedes entendiendo también que les va a servir y que digamos que al final pues es otra forma más cierto de comercializar y de poder llegar a través de mensajes en este caso de video pues al público objetivo cierto a todas las personas como tal que yo quiero llegarles y con un mensaje que sea pues fácilmente transmitible y que al final pues genera un impacto que eso es como lo más importante entonces acá les traigo este videíto me parece pues que es una empresa entró al mundo virtual ya hace algunos añitos pero el video lo hicieron muy bien hecho cierto yo creo que este es como el paso a paso no es muy largo es claramente entendible van a ver digamos que en cada uno de los momentos del video las recomendaciones que les mostré las acciones que quieren que hagan y al final pues los mensajes que quieren como tal transmitir entonces pues aquí los dejo con el videíto ya como para cerrar para que miren pues digamos que un ejemplo o una buena práctica de cómo se hace un video en YouTube quiero una ensalada mejor un sandwich de minareza o un pollito un pollo con una graciosa y una buena porción de papas fritas y de postre un bombón con esto cerramos ahora pedir comida es así de fácil entra a piquis.com poné tu video lo que querés comer y te mostramos lo que hay disponible en tu zona y ordenás online sin levantar el teléfono entra a piquis.com y probar un ofismo y eso listo Jime entonces bueno aquí les dejo la charlita espero les haya gustado el videíto eso yo creo que es un ejemplo muy bueno de cómo una empresa puede entrar con videos de impacto y con mensajes muy claros es un video muy corto al final pues es hasta jocoso el mensaje que quieren transmitir pero la información es muy es muy clara cierto es claramente entendible ahí se ve se enfoca visítanos en tal lado pide lo que quieras colocas tu información casi que te dan las instrucciones en un dos tres te traiga la información y listo chao cerramos entonces bueno agradecerles la verdad mucho la participación espero les haya gustado la charla ya se les compartirá más adelante a través de los gestores que las están acompañando las memorias de la charlita en la presentación para que la revisen con más detalle entonces bueno no sé pronto cualquier preguntica inquietud observación aquí estaré atento para lo que requieran entonces bueno Jimi y a todos los empresarios muchas muchas gracias por la participación y por escuchar gracias Felipe no sé si tenemos inquietudes de nuestros empresarios por acá en el chat agradecimientos gracias pues por el tiempo y la información Felipe no sé si tenemos alguna pregunta puntual sobre esta herramienta así como le decía Felipe pues interesante que ustedes conozcan todas estas herramientas que para sus empresas se convierten en activos digitales activos de su empresa pero no necesariamente en todas se tiene que implementar porque cuando ya hacemos todo este proceso de implementación pues hay que hacerle una administración y un buen uso de ellas mismas entonces hay que hacer muy bien una planeación una organización de contenido muy posiblemente vamos a tener que hacer alguna edición de videos y demás entonces que no todos nos queda nos queda sencillo poderlo hacer entonces yo creo que esta es una herramienta interesante pero igual tenemos que evaluar desde nuestro modelo de negocio desde nuestras actividades que desarrollamos en las empresas si es necesario implementarlo dice Providencia Travel Felipe ¿qué piensas de Vimeo? Vimeo muy buena es digamos que una de las de los espacios pues que está utilizando también YouTube para posicionar pues diferentes digamos que estrategias audiovisuales en este caso creería yo que Vimeo va muy enfocada en los temas musicales y entretención pero sigue siendo digamos que otro de los medios ¿cierto? como les decía pues existen multiplicidad por ahí por ahí había escuchado también otra que también era muy de video pues sin salirnos por ejemplo de TikTok que también ya salió nueva entonces pues aunque Vimeo también es acogió un impacto bastante grande pues es muy enfoque muy similar pero creo que está más enfocado como al nicho musical listo gracias no sé si tenemos alguna otra inquietud levantamos la manita o abrimos el micrófono ok no tenemos más creo que no bueno pues agradecerles igual recordarles mañana tenemos nuestro último webinar este último webinar también es una herramienta bastante interesante para nuestros negocios el Google My Business o Google Mi Negocio que es para el posicionamiento de ustedes para que la gente los podamos encontrar a ustedes en su dirección comercial o en su ubicación geográfica en cualquier lugar del mundo entonces mañana nuestro último taller igual ustedes siguen en ese proceso de acompañamiento con nuestros extensionistas y gestores consultores entonces no sobra sino agradecerles por aquí por el chat les he estado compartiendo el link de la asistencia del día de hoy y los links de los videos de las charlas anteriores entonces vuelvo y los comparto aquí todos los talleres que hemos tenido WhatsApp Business Google Drive email marketing Instagram empresarial chatbots para automatizar tus ventas HubSpot herramienta Canva Facebook Ads entonces en este mismo espacio les estoy compartiendo los links de los videos que están en YouTube para que ustedes fácilmente los puedan ver y repetir cuantas veces ustedes crean necesarios para apropiar esos conocimientos igual las inquietudes que se puedan resolver a través de nuestro equipo de trabajo entonces muchas gracias y nos encontramos mañana a las 5 de la tarde en el mismo canal muchísimas gracias gracias muchas gracias 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 Gracias. 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 Gracias.